Bueno, una cuestión personal probablemente con un médico que se llamó Cacho Álvarez, que es pampeano como yo, que nació en Rancún, que trabajó en el hospital Rawson en Córdoba y que fue un médico que hasta que lo llevaron al camión de la muerte, ayudó a quienes venían de la sala de terapia intensiva, como le llamaban los militares, a la sala de torturas y a escondidas a veces trataba de sanar las heridas que eran prácticamente imposibles de sanar porque estaban al borde de la muerte de sus compañeros. Cacho Álvarez fue, junto con otros que también fueron trasladados, un personaje que a mí me llega profundamente porque uno se imagina que en ese ambiente negro, gris y de muerte no habría lugar más que para salvarse uno si podía, aunque ya sabían que eran números porque todos habían dejado de tener nombres, eran solamente números. y parece mentira pero hubo solidaridad entre estas cuatro paredes de la muerte que fue la cuadra.